Uno de los lugares emblemáticos cuando uno visita Ushuaia, sin lugar a dudas, es la visita al presidio. Es el lugar que dio origen, no solamente a un montón de historias, sino a un montón de vivencias que hoy podemos repetir cuando visitamos un poco. Y bueno, acá estamos con Carlos Bayro, que es el director del Museo del Presidio, a quien le preguntamos un poquitito, Carlos, ¿cómo es esto de vivenciar la experiencia de ser un preso dentro del presidio? No sé que es extraño, y a vos también te gustaría muy extraño, porque nosotros provenimos de la náutica, y la náutica es la libertad, la náutica no tiene límites, no hay fronteras ni nada. Y esto es exactamente lo opuesto, esto es vivir encerrado. Así que tuve que aprender mucho de cárceles, tuve que aprender mucho de la historia del presidio. Llevo 25 años, ya hice condena perpetua, y no me la conmutan. Pero, bueno, pude recrear dentro de un momento histórico cosas que tienen que ver con la cárcel, por un lado, porque fue el motor económico de Ushuaia y Guerra del Fuego, hasta el año 47, por lo menos, por qué se debería comprar todo acá, los alimentos, todo que se podía conseguir, y la madera para las casas, todo era compra local. De esa manera, se sustentó el pueblo, prácticamente, ciudad, hasta el año 47, pero los comerciantes traían todo en sus barquitos. O sea, vamos a ver, por ejemplo, hay que traer ovejas para que coman los presidios. Si iban a la isla navarinos, venían con sus cúteres cargaditos de ovejas, cúteres de nueve metros, o una cosa así. Sí, eran barcos muy chicos. Claro, cruzaban el canadil, bajaban las ovejas y las ovejas al presidio, para dar y comer, por supuesto, a los presos. Los presos, la única manera que tenían para llegar era navegando. Y si existieron algunos escapes famosos, como el de Radovís y algunos que otros más, con éxito, fueron navegando. O sea, acá los misioneros llegaron navegando, los indios navegaban, los presos tenían que navegar para llegar o escaparse, y la comida llegaba navegando. Entonces, todo esto nos muestra que era una cárcel netamente rodeada por agua, en la única provincia totalmente, o sea, provincia argentina, me refiero, totalmente rodeada por mar. Es un archipiélago. O sea, es un archipiélago. Entonces, eso marca una gran diferencia. Entonces, empezás a encontrar similitudes. Similitudes en puntos de contacto, no son similitudes. Porque vivir libre es muy diferente a vivir preso. Obvio. Pero, por otro lado, también estaban las exploraciones antárticas que pasaban por eso allá. Claro. Entonces, era toda una gran mezcla, misionero, indio, preso, Gerlach, Nordenholtz, Sobral, qué sé yo. Estaba todo acá, estaba acá. Y después, lo que lograron hacer fue que los confinados políticos, al ser confinados, no ser juzgados, no estaban en la cárcel. Ajá. Estaban viviendo en el pueblo. En el pueblo, directamente. Entonces, era todo, era, todo, todo era como diciendo, bueno, este es el último, el último eslabón del mundo, ¿no? O sea, sea por el que iba a la entamia, sea por el preso, sea, porque los presos trabajaban en la calle. Sí, claro, lógico. ¿A dónde se iban a escapar? No se podían escapar de ningún lado. Entonces, los confinados políticos alquilaban una habitación. Entonces, el explorador que llegaba acá, este de esto, ¿qué? Bueno, lógico. Un poco sin turista. Y entonces, esto quizás es un poco lo que vos reflejas hoy en el Museo del Presidio. O sea, toda esa mezcla que había de los exploradores antárticos, de los exploradores propios de la Tierra del Fuego, de los presidiarios, y también has mezclado un poco de arte que tiene que ver con el agua y con los marinistas. Claro, porque increíblemente las imágenes que tenemos del naufragio del Monte Cervantes. Es el más espectacular, el que todo el mundo recuerda cuando se da vuelta, inclusive, después del barco. Un preso pintor, que tenés acá muchos cuadros de él, que retrató toda esa situación. Y era un preso pintor. O sea, hay muchas cosas que toman contacto, ¿no? Escultores que trabajan. Es interesante cómo, de alguna forma, entonces, reflejas en un mismo museo, un museo muy grande, por supuesto, todas esas vivencias y, de alguna forma, da testimonio, da fe de todo lo que ha dejado cada uno en esta ciudad, ¿no? Es increíble, porque como se convierte en meta del fin del mundo, ¿no? Y es lejos, estamos lejos de cualquier lado. O sea, de lo único que no estamos lejos es de la Antártida. Pero después estamos lejos de cualquier cosa que uno piense. Y muchos tienen como meta llegar acá, y otros tienen como meta llegar acá para comenzar una nueva expedición, o un viaje, o una exploración. Hay cosas científicas muy interesantes para trabajar en geología, en arqueología, en arqueología submarina. O sea, como cuando encontramos el barco de Piedra Buena, estamos justo delante de la cera que está... Pero fue muy interesante poder traer el faro del fin del mundo, el faro de San Juan de Saludamento, salvarlo de los robos que tenía. Todas cosas que son desafíos, porque primero había que encontrarlo. Primero había que encontrarlo. Después había que traerlo, que traer los restos no es fácil. Y después montarlo acá de la forma lo más fidedigna posible, porque esto es un museo, se intenta reflejar lo que realmente era el lugar, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos en plena semana de la Antártida, que empezó el día 15. Claro. Y finaliza el día 22. El 22 finaliza con un gran espectáculo, en el cual se va a descubrir el busto de Hugo Acuña, el primer argentino civil que hizo la bandera argentina en las Islas Hortadas en 1904, el 22 de febrero de 1904. Entonces, ya existía en ese entonces la idea de que la Antártida tenía que ser estaciones científicas civiles con apoyo logístico, por supuesto, de las fuerzas que competen, ejército o, ¿cómo se llama? Bueno, armada, fuerza aérea, lo que sea. Pero ya existía esa idea. Y entonces, culmina con esa ceremonia. Pero durante todos los días, en los museos, en espacios culturales, etc., se están haciendo temas con respecto a la Antártida. Esto es para formar conciencia de dónde estamos. Estamos en la puerta mayor a la Antártida del mundo. O sea, por acá pasa el 90% de la gente que va a la Antártida. Tal vez, si no es el 90, será el 87. Sí, este año hay dos barcos de Hortigluten. Uno sale desde Ushuaia y el otro sale de Punta Arenas. Pero tienen un día más de navegación para ir a la Antártida. O sea, tienen más consumo de combustible y, bueno, no es lo mismo. El lugar más lógico para ir a la Antártida es venir a Ushuaia. Claro, eso también define a veces un poco las políticas a nivel nacional. Nosotros, no tengo ningún problema de decirlo, nuestras políticas a nivel nacional van cambiando según el día que le tocó ser ministro, ¿quién? Entonces, no hay política de Estado seria. Hay una política como Zafo hoy. Entonces, si, como decían, que el Irizal en dos años iba a estar a flote, eso pasó hace casi 10 años. Bueno, y eso causa un perjuicio grande. Claro, lógico, obviamente. Por el apoyo también que se tiene que hacer a los cruceros en la Antártida. Yo sé. Y además, es que Punta Arenas está en este sentido. Hasta que yo hace 40 años que estoy escuchando el muelle logístico antártico, que todavía no se hizo nada, ellos tienen un muelle para reparaciones, aunque sea no muy complicadas, para barcos de buen porte. Entonces, tiene una logística. Históricamente, Punta Arenas fue un lugar donde se reparaban barcos. Claro, pero que siguen con la política de ese Estado, aunque cambien el gobierno. Aunque cambien el gobierno, continúa como política de Estado. Y acá todos inventan una nueva cada vez que llega un gobierno. Sí, lamentablemente es así. Bueno, Carlos, no te robamos más tu tiempo. Muchas gracias por recibirnos acá, en el Museo del Presidio. Y bueno, por supuesto, seguiremos visitando este maravilloso museo, que bueno, como siempre, es el lugar que nos recibe aquí, en Ushuaia, en la República Argentina. Gracias. Gracias a ustedes y buena suerte en el viaje que van a hacer, que es largo, difícil y movido. Gracias.